Cali, Huespani, Oax, Miquitli, Mazatl, Tocli, Atl, Escuinti, Osomatl, Malinali, Hacatl, Osego, Cuauhli, Oli, Teco, Yauhli, Yosofi. Entonces, si un cargador, si un año, se llama Cali, ¿cómo se llamará el siguiente? Si un año se llama Casa, ¿cómo se llamará el siguiente? A ver, si un año se llama Casa, ¿cómo se llama el siguiente año? Si un año tiene el nombre de Casa, por ejemplo, Uno Casa, ¿cómo se llama el siguiente año? ¿Dos Conejos, Dos Tocli, y cómo se llama el tercero? Tres cañas, obviamente, y el otro, cuatro, Tecpas. Entonces, ¿cuáles son los cuatro cargadores si el primero es Casa? A ver, Casa, Tocli, Tocli, Acatut, y Tecpas. Y si el primer año de una serie es Cipatli, ¿cómo se llama el segundo? Pues Cipatli, si el primero es Cipatli, allá arriba, el segundo va a estar a cinco tonales. Y se llama, el tercero va a estar a cinco tonales y se llama? Osomal, el otro, a otro cinco, después, ¿y se va a llamar? Coscacuau. Y digamos, para ratificar, si un año de una serie, por ejemplo, como el que usan en este momento, solo los mayas que fueron los que heredaron, se llama Lagartija, ¿cómo se llama el siguiente año? Acatut, agua, y el otro, ¿cómo se llama el otro? Ocelo, y el otro? No, todavía. La siguiente serie va a ser la de Xochitl, que es la que da origen a la cuenta larga, a los ajados, en otras palabras. Todos los cargadores, o los nombres de los años, se dividen por esta rueda, formando cruces. Si tienes uno, traza una cruz y ya tienes los demás. Quiero decirles que todos los signos le dan nombre al año, pero no todos a la vez. Ode y grado de los españoles hay un grupo de cuatro signos, pero estos signos están predestinados a cambiar. Así, porque todo este calendario cambia, no hay nada que se quede estático. Sucede que si se queda estático, se va desfasando con los astros, porque los astros van a seguir con esto. Entonces, había un mecanismo detrás, no era simplemente un retrato plano de que es así y ya. No, no hay un mecanismo, eso es lo que hay que averiguar. Siguiente, por favor. Ahí te traigo, ah, en la siguiente rueda vemos dos signos muy interesantes. A ver, ¿quién me dice que hay ahí arriba? Hay un atracinol de los meses, son nubes con rayos. Nubes con rayos. Y aquí abajo, el signo de Venus. Este espacio, este espacio que aparece aquí, está dedicado a nubes con rayos separadas por cuántos signos de Venus. Es ese cuadrante que ven ahí, con un punto arriba. A ver, uno, dos, tres y cuatro. Y cuatro más, ocho. ¿Qué significa ocho signos de Venus en este anillo? ¿Qué tiene que ver ocho con Venus? Cinco, cinco menos. Exacto. Que por una de esas realizas cósmicas impresionantes, por los años terrestres equivalen a cinco años Venusinos, cinco años aparentes, ¿de menos? Ahí tiene 584 los días que dura el año aparente. Por cinco, es igual a 365 por ocho. Entonces, estamos viendo aquí una ecuación Venusina, y eso nos empieza a habilitar sobre qué representa la piedra. Vamos muy rápido, por supuesto, pero es para que tengan una idea más o menos de su simbolismo. Hay una ecuación Venusina en este anillo. Por más señales, están viendo aquí, este signo está formado por un... A ver, este signo, ¿cómo se llama? Kincunce, ¿cómo le llamaba el náhuatl? Teo. Teocuita. ¿Y encima? Tres puntos. Y encima, otro punto separado. En mi opinión, esto se lee así. Ocho y cinco forma unidad. Es la unidad de ocho y cinco. Creo que esa es la manera de leer este signo. Se puede leer también como números ordinales, que entonces no está hablando del ciclo de creación de la equinoccia, pero ya son únicos de esto. La siguiente, por favor. Oye, mirá, tengo que llegar a mi... ¿Está abierto la puerta? ¿Está abierto la puerta? ¿Sí? No hay allá. Bien. ¿Qué tenemos acá entonces? Fíjense que... Le traje un acercamiento del anillo exterior. El anillo exterior tiene en su centro un conjunto de recuadros, un glifo de llama. Termina en un conjunto de qué? A ver, ¿qué hay acá arriba? ¿Qué es? Cascabeles. Atados. Se representan cascabeles de serpientes. Son serpientes, ¿no? Serpientes de fuego. Y esto, cabezas de serpientes. Pero estas cabezas terminan en un cuerno cada una con siete estrellas. ¿Qué representa ese cuerno o esa espiral con siete estrellas? Es el glifo. No era constelación porque no era constelación del cúmulo de las playas. Que es el glifo náhuatl. Y en náhuatl se llama Tianquistri. Pero este es el glifo maya. Y en maya se llama Zat. No es que sea específicamente maya o específicamente náhuatl. Es que Zat quedó más representada en la zona maya. Y Tianquistri más representada en la zona náhuatl. Pero el hecho de que ambos estén en la Piedra del Sol nos dice que la información era la misma en todo el territorio. Entonces tenemos que hay una alusión a las playas. ¿Qué tiene que ver las playas con todo esto? Es un detalle muy interesante. Fíjense que... Fuego Nuevo. Fuego Nuevo. Se celebraba cuando las playas ascendían al centro del cielo. Realmente nunca se pegan. Están como a 3 grados. Pero bueno. A la vista parecen pegaditas. Y ese día se usaba de señal. Y en ese momento se ascendió en la hoguera. Obvio que era de noche. En ese momento estaba ocurriendo el 19 de noviembre. Pero cuando llegaron los españoles ocurría el 12. Cada 71, 72 años. Pero 71 y pico se traslada a un día. Ese evento. ¿Por qué se traslada? ¿Por qué se traslada? A ver. No quiero pasarle por encima de la innovación. ¿Por qué? Si celebramos el ascenso cenital de una estrella. Hoy, dentro de 71 años, va a estar ocurriendo el día siguiente. Un desplazamiento terrestre. Porque obviamente la boda del cielo se va corriendo también. Se corre muy lentamente, pero se corre. Igual que se corre la... Todos se corren. Aquí no hay nada quieto. ¿Ves? Se corre de tal manera que hace un círculo completo. ¿En cuánto tiempo? 26.000 años. Si los divides entre los 365 días, te da ese módulo de 71 puntos de decimilio. años, de corrimiento. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Desde el punto de vista astronómico y profundamente, el encendido del Fuego Nuevo. ¿Estás conmemorando qué ciclo? Es ciclo cósmico. ¿Estás conmemorando? La rotación de la bóveda celeste. Fíjense que toda la astronomía se refiere a, o se contrasta con, la bóveda celeste. El Sol se mueve por respecto a las estrellas. La Tierra se mueve por respecto a las estrellas. Así es como lo piden los astronómicos. Pero además las estrellas se mueven. Por lo tanto, el punto de referencia se está moviendo. Un ciclo de ese punto de referencia representa la renovación universal para las antiguas culturas, no solo en Mesoamérica. Lo que pasa es que aquí nos vivieron muy bien e hicieron todo una festividad para esto. Luego, el Fuego Nuevo representaba la regeneración de todo. No solo de la superficie, sino incluso de lo más profundo, del punto de referencia. Desde el punto de vista filosófico, las estrellas representaban la conciencia. El Sol quería decir el Ego o la conciencia focalizada. Y la Tierra era la personalidad. O el reflejo de esa conciencia en la materia. Escoa, Escoa, es decir, el ser humano. Era la relación trinitaria que había. Entonces, pues hasta las estrellas se mueven. Y este ciclo quedó reflejado en esos dragones. Esos dragones están conformados por 10 segmentos cada uno. Que tienen el glifo o el signo del Fuego Nuevo. Estamos hablando de 20 Fuegos Nuevos. ¿Cuánto dura un ciclo de Fuegos Nuevos? 52 años. 20 ciclos de Fuegos Nuevos. ¿Cuánto dura esto? 1040 años. 1040 años. Esa es la unidad del calendario. Digamos que ese es el ciclo medio. Entre los ciclos pequeños y los ciclos largos. Eso es lo que nos permite descifrar la estructura del calendario. Porque, ¿qué sentido tiene 1040 años? ¿Para qué sirve 1040 años? Bueno. Si tú pones a rotar. Un año de 365 días. Como otro, natural. De 365 y casi 25. Pero solo tienes 260 nombres que aplicar a los días. Se te va a volver a matar los 1040 años. ¿Por qué? Porque entre un año y otro va a haber una diferencia de un día. Cada cuatro años por 260 nombres. Nombres, 1040. Luego, ese ciclo que quedó reflejado ahí en el ciclo de sincronización del año sagrado. El año civil y el año natural. Y esto, bueno. Si tienes un módulo grande. Y puedes exponerlo. Ya sabes cómo funciona el calendario. Se hace automático. ¿Alguna cuestión? Fíjense que uno de los signos más interesantes y menos entendidos de esta piedra es ese que aparece a un lado del pico central. Del lado de acá estaba la fecha 1 federal. Y de este lado aparece un glifo poco extendido. Este glifo está tomado por una banda de la cabeza. Miren el nudo acá. Y su elevación aquí. Son fáciles se llama eso. Que era la banda de la autoridad. Del trato año. Pero ¿qué es lo que está rodeando esa banda? No está rodeando una cabeza. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es esto? Bueno, miren, aquí se ve mejor. Un atado de calles. El emblema del fuego nuevo. El emblema del fuego nuevo. A modo de cabeza, por supuesto. A modo de representación señorial. Esto se lee literalmente. Wey Chumolpili. Y es el nombre de ese ciclo largo de mis 40 años. Ese gran atado de fuego nuevo. El ciclo de 52 se llama Chumolpili. Atado de fuego nuevo. Y el gran se llama Wey Chumolpili. O Wey Chumolpili también. Aquí al lado vemos un signo formado por un punto del que brota una llama. Que tiene incluso atados. Este aparece en otras culturas mexicas y hasta en un poco de semiteja. Y es el glifo de llama. Confirmando la lectura que acabamos de hacer. Que es un glifo de gran atado de fuego nuevo. Ok. ¿Y qué tiene que ver el fuego nuevo entonces con esta cara? Fíjense que una de las cosas más sorprendentes de la piedra del sol. Es que esa cara tiene algo en la frente difícil de interpretar. Como que daba casualidad que le dieron unos disparos y demás y se destruyó mucho. En la foto ordinaria de la piedra que se toma desde abajo con una iluminación desde arriba. Las sombras nos dan la impresión de que ahí en el centro hay como una especie de vasija con puntos. Pero cuando tomas una foto como esta de acá. Desde el frente con una buena iluminación cambia muchísimo eso. A ver la siguiente foto. Sí, cambia por complejo. Ya no es esa vasijita que vimos aquí. Sino un ciclo diferente. Un ciclo diferente. Caña. En la frente tiene algo muy importante. El ciclo 2 caña. Y ese ciclo 2 caña en combinación con el nabo yoli que hay alrededor con este nabo yoli. Forma una ecuación calendárica muy importante. Porque daba casualidad que en años 2 cañas era cuando se celebraba el comienzo del ciclo de fuego nuevo. Y el paso de las playas por el centro del cielo en la época mexica. En ese año 2 cañas caía en un nabo yoli. Entonces la piedra no solo está aludiendo de forma abstracta al ciclo de los fuegos nuevos. Sino que también nos da una fecha específica válida para los 70 años. Más o menos que hubo digamos 40 desde antes de la llegada de los españoles y un poquito después. Fue cuando se cumplió. Y eso te permite ubicar también arqueológicamente la tierra. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí esta presentación. ¿Se tiene alguna observación? Fíjense que me agarró de prevenido porque yo envié otra presentación. ¿Lo viste? Ah bueno. Yo le dije que yo viste. Pero ni modo de eso también. Tiene información útil para el día de hoy. Fíjense que lo que nos permite decodificar esta piedra son las fechas atrónicas. Ahí es lo que les voy a decir. Cuando vean un monumento mesoamericano. Antes de buscarle el significado esotérico. No. No.